hola coserilla bienvenido otro día más a mi canal mira hoy vamos a hacer una albóndiga a la cerveza vale y para eso no hace falta evidentemente carne picada yo la tengo de cerdo cebollita tengo ahí perejil ajito machacado que tengo unos seis dientes de ajo una cerveza por supuesto le voy a echar un poquito de coñac el pan rallado y unas poquitas de almendras solamente para expresar la salsa si nos hiciera falta bien el huevo se me había olvidado de decirlo vale lo he puesto aquí bueno y también tengo que poner la harina pero bueno para no ponerlo aquí todo y liar todo aquí la cocina bueno mira yo tengo aquí unos 400 gramos de carne de cerdo picada está la he picado ya que la termo a mí yo siempre compro la carne entera y la pico ya aquí vale a mi gusto mira yo tengo aquí unos 67 dientes de ajo y entonces he cogido lo he machacado lo he picado y le estoy echando por la mitad de ellos aquí a la carne y la otra por la dejaremos para la salsa y yo le voy a poner el truquillo de esto en el sentido de que queda muy jugosa es a la carne echarle cebolla la he cortado bastante gordita no crea y habría que hacerle un poquito más chica pero como la he hecho para la salsa también pues la he cortado toda igual pero un poquito más pequeña vendría mejor mirad así me evito de echarle el pan con la leche que ya sabemos los lácteos tanto en la acción no es nada bueno y tanto pan de verdad es así que yo prefiero echarle un poquito de pan rallado es más light y le pongo la cebolla que queda muy jugosa y me evito todo eso bien le hemos echado el perejil la cebolla le hemos echado el ajito ahora llevo una una cucharadita de pimienta eso va al gusto un huevo es aquí le voy a echar un huevo yo es perfecto y creo que no me dejaron el tintero la vamos a mover le voy a poner un poquito un poquito de sal solamente no mucha porque la salsa luego lleva también su poquito de sal y siempre es mejor quedarnos cortos a que luego no tenga solución el pan rallado se lo incorporó después obvio decir una cosa si queréis hacer esto y dejarla la noche anterior con todo el aliño hecho perfecto no pasa nada al contrario coge todavía más el aliño que no pues nada yo lo estoy haciendo en el momento y yo no estoy dejando de un día para otro y nada mira aquí voy a echar una o dos cucharadas depende de lo que me haga falta de pan rallado y es muy molido por eso digo hombre cada uno que en su casa haga lo que quiera yo estoy dando un ejemplo de lo que yo hago aquí en la mía vale yo he visto que hay una gran mayoría de que echa y pues eso una amiga de pan en leche y tal a mí no me gusta ya tanto vale pero eso va en gustos por supuesto cada uno hace lo que quiere vale yo es que la cebollita deja la carne muy muy jugoso muy bueno mira yo aquí tengo ya trabajo adelantado es que si no luego se nos acumula el trabajo y ya tengo mi harina aquí preparada harina de todo uso por supuesto y nada y empezamos a darle bolita si veis que la cebolla se os sale nada lo metemos dentro y esto para adentro vale ahí está luego viene un truquito cuando vaya friendo la las albóndigas para que lo hagáis también que es bastante sencillo y es muy bueno o sea para tener siempre las albóndigas ahí a mano mirad nada aquí no lo estoy haciendo muy grande pero ya ve con 400 gramos me va a salir un buen platito vale esta la podéis acompañar con patatas fritas con un arroz blanco también y con la salsita de cualquier forma está muy buena ahí está yo voy a terminar con ésta y venga bueno yo aquí ya la estoy reposando en harina vale bueno ya lo habéis visto que lo había reposado anteriormente os digo si queréis la podéis pasar por un colador le da y así unas cuantas sacudidas a mí no me va a hacer falta porque ahora mientras las dejo en el plato y preparo el aceite se caliente una cosa y otra ya veréis como en la albóndiga ha consumido un poquito de harina y se ha quedado perfecta lo que nos hace que quede luego mucho más crocante bueno el aceite ya está caliente y yo voy a freír las albóndigas vale estas albóndigas a la cerveza es una receta muy fácil y riquísima y va a estar fantástica mirad veis lo que estaba diciendo que no hace falta ya sacudirla mucho más porque ella misma han cogido es que si la sacudimos mucho lo que va a pasar es que no van a absorber harina y se van nos van a abrir vale ya las tenemos aquí todas puestas pues esperamos a ir friéndola bueno aquí en este punto lo vamos a dar la vuelta lo que sí os voy a decir es el truquillo es que una vez frita la albóndiga si hacéis mucha podéis una vez que la dejáis enfriar y una vez que esté fría las congeláis en bolsita es decir o lo ponéis en tupper y siempre tenéis albóndiga cuando se apetezca la sacáis del congelador y solamente le tenéis que hacer la salsa punto fijaros que idea más buena bueno chup chup mirad pintaza que tiene en mi albóndiga albóndigas a la cerveza es una receta fácil y riquísima pues nada mirad en este punto esto hay que sacarlo ya mira qué cosa más rica hay que freír las bienes porque si la dejamos medio frita poco hecha nada más que dorada cuando las pones en salsa se os abren se desmorona venga vamos a sacarlas todas bien ya mismo tengo aquí una cacerola y le voy a poner aceite de aceite de oliva yo no utilizo el aceite de haber frito porque eso ya tiene harina aparte que la he hecho con otro aceite la he frito con aceite de girasol estos aceites de oliva para la salsa vale podría haberla frito en aceite de oliva pero no mirad esto ya está caliente está el aceite calentito le vamos a echar la cebolla seguimos con el fuego medio bajito vale vamos a mover un poquito la cebolla y ahora le voy a poner en este punto mira yo tengo ahí dos hojitas escasa de laurel a mí me gusta una vueltecita y espero cinco minutos porque le voy a echar el ajo vale ahora mismo no vale ya han pasado los cinco minutillos y se le echa el ajo ahora el resto del ajo porque porque si he hecho el ajo con la cebolla tiende a que se va a quemar entonces espero que la cebolla esté un poquito pochadita que ha soltado su jugo y entre el aceite y el jugo ya no se me quema vale para que lo sepáis vamos a verlo y ya pues nada vamos a poner ahora nada un segundo y ponemos las albóndicas ya vale venga mirad qué platito más rico ha salido venga vamos a ponerlas todas que no quede ni una en el plato vaya gfg ahí está en este punto yo le voy a poner mirad un poquito de coña vamos a ponerlo por este lado que si no no se ve ok un chorroncito es chupito una cosa así eso le va a dar un toque exquisito yo utilizo mucho uso mucho el coñac con los guisos porque le da un sabor estupendo mira y ahora viene la cerveza por supuesto está en la estrella ahí está el resto me la bebo yo pues nada ya sabéis que no se mueve nada más que con la cacerola vale va y ven nada de meter la cuchara para no romperla bueno casinilla mira aquí esto ya lleva un ratito nada unos ocho minutos cociendo y en este punto yo le voy a echar voy a rectificar la sal lo he probado antes está un poquito soso así que le quiero echar pero no lo hago hasta ahora porque como el coñac de por sí es fuerte y la cerveza puede ensalar me entonces he probado y está soso con lo cual le echa un poquito de sal nada más ya está no le voy a echar más bueno pues nada cocinilla mira ya han pasado eso unos 78 minutos desde que le hemos echado más los líquidos y ahora le voy a poner el momento de ponerle aunque está espesito la salsa porque con la harina es pesado pero le voy a echar a las cuatro o cinco almendritas que tenía ahí no la he frito la he echado tal cual la de majado y se la estoy echando aquí así que nada un minuto nada más y lo sacamos es una manera de engordar la salsa y tiene sus nutrientes mirad qué cosa más buena de caldo para no echarle más harina o no echarle más espesante una manera de echarle pues harina de almendra o la almendra machacadita espesa muy bien las comidas y eso es fenomenal para el organismo bueno cocinilla ya he terminado nada se ha tardado en hacer las albóndigas lo que es con la salsa de la cerveza pues nada en 15 minutos como mucho hemos tenido aquí y ya esta es una receta fácil y riquísima como siempre digo perfecto mira ya lo estoy poniendo en el plato estamos emplatando y ya le voy a echar la salsita a esta vez mira qué salsa entre el ajito la cebollita y la almendra no es una salsa de almendra de cuidado si hubiera querido salsa de almendra hubiera echado otra clase de majao y más almendra no vale solamente lo mucho para espesar y que quede bueno y el crunch porque además te estás comiendo las almendras estás mojando la salsa y evidentemente estás con el club de de la almendrita mirad qué plato más rico en el cocinilla mirad qué espectáculo y la cervecita que había sobrado me la hecha yo para mí es un festín hoy pues bueno voy a probar una a ver cómo ha quedado que seguro que está rica porque la pinta está buena un poquito de salsita aunque tengo todavía más en la olla no ha echado todo así no no vea se me vuelca todo vamos a abrirla esperemos que no se nos salga y la voy a probar venga vamos para adentro buenísima está exquisita que buenas a mis albóndigas las cervezas son una maravilla receta fácil y riquísima de verdad lo vuelvo a repetir mira qué pintaza y qué jugosa está por dentro esto está fantástico pues eso y ahora la cervecita que va a vuestra salud por supuesto que sí a la cocinilla voy a hacer unas croquetas de patata y atún vale así que aquí tengo tres patatitas y agua hirviendo ya había puesto antes la olla y voy a meter estas tres patatas son medianitas más bien tirando para grande vale y vamos a dejar que cueza así que mira ya la hemos cocido ya ha pasado un ratito y la estamos sacando voy a dejar que templen porque así imaginaros me podría pelar aquí ahora mismo de mientras mientras que se enfrían las patatas vamos a sacar el atún y le vamos a quitar todo el aceite porque echarlo con el aceite no podríamos entonces tiene que estar se quita vale se quito el atún y yo le voy a echar dos latas estas latitas tienen bastante atún la verdad que no no se logramos que tiene no lo he mirado pero igual que allí en españa creo que estas latas son un poquito más grandes pero vamos dos latas pequeñas de atún y las dejamos que salga todo el aceite de cualquier forma va a gusto al que no le guste tanto atún no le eche y el que quiera más eso va a gusto del consumidor yo le estoy echando dos latas bien la estoy desmenuzando un poquito y se suelta ya todo el aceite le ponemos a escurrir un poquito ok nada ahora vamos a pegar las patatas que ya están templadas templadas caliente vale y nada y deciros de mientras que voy peleando esto por nada que os suscribáis al canal que pongáis un dedito arriba hacen ahí la campanita para que no perdáis ningún ningún vídeo de los míos ninguna receta y lo habléis con vuestros familiares y amigos vale y dicho esto pues sigo con mi segunda patatilla que la verdad está pelando un poco vamos y vamos prácticamente está me estoy como medio achicharrando un poco pero nada no pasa nada yo aquí soy fuerte por vosotros lo que haga falta venga peladita así y y nada esperamos a que se peleen tenemos las tres ahora lo que hago es que como yo lo voy a pasar esto otro artilujo que va muy muy bien pero claro la patata entera no me no me cabe entonces la corto en trocito así la meto y almaba estupendamente menos trato y mira práctico práctico ahí estoy pelando estoy echando la patatilla luego dejaré el link por si queréis comprar este artilugio que lo venden en amazon y ya está está muy bien de precio no sale caro y la verdad que es bastante vamos útil ya digo no es nada armatoste y fijaros con la patatita templada caliente todavía está más tierna y se hace mejor ya con la fría cuesta más trabajo pero vamos también se hace bien pues nada vamos a seguir machacando papas para poder incorporarle los demás ingredientes seguimos ahí machacando y machacando hasta que ya no quede más patatas bueno ahora le vamos a echar aunque yo antes del agua leche sal no lo no lo estuve grabando pero sí lo que le eche un poquito de sal pero para que peleen mejor la patata aquí le voy a echar un poquito de sal por encima y cuidado porque el atún es salito más bien entonces nos vayamos a pasar ahora le vamos a echar un poquito de pimienta va al gusto le da un toquecito muy bueno a la patata a la croquetilla y ahora pues nada vamos a echar el atún se lo vamos le vamos a echar primero la cebolla pero vamos a lo poder le podéis echar primero el atún y luego la cebolla da igual el orden no no altera el producto y ahora viene el atún ya está machacadito y quitado todo todo el aceite así que mirad que bien vez que cuando estés comiendo no comas solamente patatas que tenga atún porque yo veo que hacen croquetas mucha gente y nada más que hay bechamel por ejemplo pero a mí por ejemplo la patata me gusta que tenga o sea perdón la croqueta me gusta encontrarme los trozos de lo que vaya de de jamón de atún de lo que de carne de lo que sea entiende esto es muy fácil no tenéis que estar haciendo bechamel ni nada además que salen exquisitas están buenas buenas de verdad en serio es nada pesado la podéis tener hecha y luego congelarla que es lo que yo que es lo que yo voy a hacer bueno aquí estoy mezclando vale ya he dicho la patata estaba templada sigue estando templada y está yo ahora mismo voy a coger ya que lo mezcló todo y lo voy a poner con un poquito de film y lo voy a meter en la nevera yo estoy haciendo por la tarde y lo voy a dejar toda la noche no hace falta y no hace falta de hacer eso yo lo que pasa que la quiero preparar para mañana y ya tengo ya mi misma cita hecha así que nada más que para mañana pues hacer lo que viene ahora empanar la pues aquí estoy voy a pasar esto por pan rallado me voy a tener que perdonar pero es que me he tenido que poner una tirita porque me ha hechicharrado viva con una taza de té vamos pero literalmente así que yo lo tenía que decir si no no me queda gusto porque y ya está y para que no se vea un poquito la heridita luego me lo quito sabe porque eso no se me cura pero hombre para hacer las croquetas había que ponerse la tinta bueno pues nada seguimos haciendo aquí las croquetas yo ya tengo algunas hechas de antes las voy a pasar como he dicho las estoy pasando por el pan rallado y ahora las vamos a poner pues por huevo por supuesto este pan rallado yo lo hago aquí en casa y lo hago muy finito a mí me gusta el pan rallado fino fino vale porque es muy gordo no se veo los empanados gordos con el pan más gordo muy demasiado basto no me gusta entonces yo prefiero hacerlo así lo vamos a pasar por huevo como ya he dicho y ahora vuelvo a pasarlo por pan rallado ahora lo veis porque creo que queda un poquito más profesional y además queda más consistente la croqueta después de eso siempre me gusta meterlo después de estar ya rebozado y tal me gusta ponerlo en la nevera es bueno para un ratito mientras se calienta por ejemplo el aceite lo podéis dejar media hora si queréis incluso podéis dejar las preparadas por la mañana y por la tarde ya empanado y todo solamente para freírlo pero bueno yo ahora mismo estoy haciendo esto y casi no me da tiempo de meterla en la nevera y y ponerla a freírla así que estoy empanando y friendo directamente digo porque la nevera se queda más más compacto no se pega más el pan con el huevo y se quedan más durita y quedan faltas pero vamos y se quedan igual de fantástica mira aquí tengo todas hechas no las voy a freír todas voy a hacer unas cuantas y otras cuantas que voy a congelar porque aquí somos pocos y ha salido muchísimas entonces ya tengo aquí el aceite caliente y vamos a ir poniendo no pongo mucha del tirón pongo 4 o 5 para que no se me baje el calor del aceite si no se nos pondría no se freiría la croqueta se quedaría cocida y se rompería así que dejamos de que se vaya friendo bien antes de moverla vale por la misma razón para que no se deshaga así que ahí vamos mirar que se está friendo la mar de bien bueno vamos a esperar que se vayan dorando un poquito que ya están doraditas están dorando muy bien yo los demás sé que me van a sobrar bastante y me gusta congelarla luego solamente hay que la pone directamente después de congelada la pone directamente en la sartén o en una freidora yo normalmente la meto un minutillo en microondas la cojo del congelador y si la quiero freír en vez de ponerla directamente la meto en el microondas a lo mejor un minuto y la descongelo un poquito un toquecito para que esté un poquito blanda y por dentro se quede bien hecha y directamente a la sartén cada uno tiene su técnica mirad qué bien han quedado mirad qué doradita tienen una pinta estupenda ya veréis hacer lo porque os va a gustar y además es una receta muy sencilla patata que no tiene patata en la en la despensa y que igual que a tú le podéis echar otra cosa mirad ahí está el plato presentado mirad qué buena pinta tienen se ven exquisitas pues de la misma manera que lo veían quedado hoy ahí no hay truco ni cartón mirad qué cloquetas más ricas fantástica mirad voy a abrir una para que la veáis mirad qué buena mirad qué buena pinta no me digáis que no es tan buena deliciosa pues nada que espero que hagáis esta recetilla espero que os haya gustado mucho y que espero en el próximo vídeo con la próxima receta ok venga adiós